Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. El Paris Saint Germain quiere convertir a Kylian Mbappé en el futbolista mejor pagado del mundo para que no fiche por el Real Madrid. El conjunto Merengue y el Paris Saint Germain saben que Kylian Mbappé quiere cambiar de equipo y en París no se dan por vencidos para no perder a su estrella. El diario británico Daily Mail publicó que el Paris Saint Germain ofrece convertir a Kylian Mbappé en el futbolista mejor pagado del mundo. Según el medio, haciéndose eco de una información del diario The Independent, la información sería un sueldo que rondaría los 1.2 millones de euros a la semana. Es decir, que Kylian Mbappé ganaría 62.5 millones de euros al año. Según informa el programa El Chiringuito de Jugones, en exclusiva para el programa español, la madre del jugador Mbappé ha pedido referencias de casa en Madrid la semana pasada y le han gustado las casas de la moraleja. Por otra parte, según informa el diario Sport, el conjunto blanco habría alcanzado un acuerdo con Alfie Haaland, padre del delantero Erling Haaland y Rafaela Pimiento, abogada de Mino Rayola y mano derecha del italiano. El contacto tuvo lugar en Mónaco. El trato es acuerdo preferencial con los representantes de Erling Haaland para su fichaje. Un paso decisivo que pone en ventaja al club madridista sobre el resto de equipos que pujan por el noruego, entre los que se encuentra el Barcelona. Si Erling Haaland decide abandonar el Borussia Dortmund en el verano que viene, el Real Madrid estaría obligado a ficharlo sin esperar el año que le habría pedido de prórroga. Lo siguiente es, si el ariete noruego toma la decisión de hacer las maletas y abandonar el Borussia Dortmund, sería alcanzar un acuerdo con el conjunto alemán. Según la revista Sport, indica que el precio de salida y comisiones sería de 75 millones de euros, cantidad que el Madrid por su parte trataría de limar, incluyendo en la operación al delantero Luka Jovic. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones.